Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas Por puntadas del destino traidor, decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias, me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras mi amor, yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses Porque en tierra aquella es mala mi amor, ahí ni la hierba crece Y ya me voy, y si eres consolado, y si me voy pa'l otro mundo Mejor Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre, ya no quiero que regreses Porque en tierra aquella es mala mi amor, ahí ni la hierba crece Ahí va Pepe Pepe Voy a invitar a amigo a que cante conmigo ¿Están de acuerdo? Achapárate, achapárate, achapárate A este muchacho le dimos fertilizante Un domingo de andando, errando, se encontraron dos mancebos Echando mano a sus fierros, como queriendo pelear Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno Quise ser de aquí mi padre, que estoy más bravo que un león Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar Antes de que salga el sol, la vida te ha de quitar Todo el mundo va a cantar Lo que le encarga a mi padre, que no me entierra en sagrado Que me entierra bruta, donde me críe el ganado Lo que le encarga a mi padre, que no me entierra en sagrado Que me entierra en sagrado, que me entierra en sagrado Papel sol tras adorado como un letrero que diga El graciado Bajaron a todos los clientes Que nunca habían bajado, pero uno así en bajo Revuelta con el ganado ¿Quieres cantar? ¡Sí! ¡Ahora intenta suando! Bajaron al noviembre La madre ha bajado Pero así la bajó Que fue su corazón ¡Ay! 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 Cuando yo levanto el sobrero Él grita la una, la dos, la tres De tres caballos que tengo Haciendo de hecho a los pobres Para que sintieran ¡Venga! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Porque les pido a mis padres Que no me cierren sagrado Que me cierren tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Todos Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Y un papel sobredorado Este es de Sinaloa Es una canción eterna Que siempre la tiene que tener todo cantando Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitita Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Mi gusto es Eso que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir amando mi gusto es Pero chiquitita Yo te de seguir los pasos A donde estés Aunque me den de balazo Topen eso, topen eso Que al cabo mi gusto es Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapolita Cortada al amanecer Parece esa mapolita Cortada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que era la mía Por andar en la vagancia Perdió un amor Que tenía Por andar en la vagancia Perdió un amor Que tenía Ay, a caballo van los hombres Y en mura van las mujeres Y en burro ya saben quién Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Tócale su retirada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y este no consiente nada Aguayo de patas blancas Con herraduras de acero Hoy vas a brincar las trancas Antes que salga el lucero Y vas a llevar en la anca Señor gobernador A la mujer que yo quiero A la mujer que yo quiero La gente por donde quiera Ya sabe que soy matrero Y traigo en mi carrillera 50 balas de acero Para llevarme a mi prieta En mi caballo de acero En mi caballo de acero Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo despego Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Cuando yo levanto el coprero Echan un grito a todos A la una A las dos A las tres Yo sé que me andas buscando Con la ansia desesperada También yo me estoy quemando Por conocer tu manada Y verlos agonizando Comiendo sangre empolvada Comiendo sangre empolvada Por ahí dicen que la muerte Me anda siguiendo los pasos Y yo digo que la suerte La de entrebar en mis brazos Y luego podré besarte Aunque me den de balazos Aunque me den de balazos Yo sé que tus pretendientes Resumen de ser matones El miedo que yo les tengo Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Ahí va, señoras y señores Eres alta y delgadita Tu hermosura me provoca Mira qué nariz, qué boca Qué cuerpo, qué senturita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Eres vaso de cristal Que en el mar andas nadando Qué muchachos, te viene nomás Cómo no te puedo hablar Por eso me ando rodeando No seas ingrata mujer No me hagas andar penando Qué bonito, qué bonito Del árbol se caen las hojas Y del sol no hay que dudar Bonitas son las muchachas Sacándolas a bailar Con dinero y no con señas Ay, qué re chulo es amar Me subí al cerro más alto A preguntarle a Cumpido De cuál era la campana Con que se tocaba olvido Para olvidar esa ingrata Que olvidarla no es podido Cumpido le contestó No le metas corte al vino La mujer que sea celosa Dale pronto su destino Que se quede como el oso Revisando pa'l camino Y ya con esta me despido Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando Versos de la delgadita No la cambiaría por otra Aunque fuera más bonita Y el día que yo me muera Que me cierren con la banda Santa Cecilia O con la auténtica De con Pagacito A poco no, don Román Vázquez El día que yo me muera Les dejaré como encargo Que me entierren mis dolientes Con una banda tocando Sería muy triste mi entierro Si me despide ignorando A gusto me marcharé Porque disfruté la vida Amigos tuve a montones Muchas mujeres divinas Y entregué mi amor sincero A la mujer de mi vida Que suene fuerte la banda Cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Y entierrenme con la banda Que hoy en la estaré escuchando Y que suene la banda Tal vez que reveco la banda El día en que yo me muera Unos litros de venado En el cajón yo quisiera Tal vez en el más allá Se valgan las borracheras Como me gusta tomar Como me gusta tomar Yo tomaré donde quiera Yo tomaré donde quiera Que suene fuerte la banda Cuando me vayan bajando Aquellas que me quisieron Que no se queden llorando Que no se queden llorando Que lleguen mejor la banda Que no se queden llorando Que no se queden llorando Hasta no ver en mis brazos Mi consentida Que por ahí dicen Que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salgan Con pistolas a reclamar Yo lo que le temo Es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Esa aprieta yo la mando Sí señor Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Y aunque me salga Y aunque me salga Con pistolas a reclamar Yo lo que le temo Es a un Dios que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Vive dichosa debajo de los labores Tú que te cubres con ramitas De hojas verdes Te di mi amor Para que de mí te acuerdes Soy huermanito Y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín A pasearte Para que cortes una flor Que más te agrade Pero puré En el mundo No tenía padre Soy un hermanito y esa suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que cortes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía padres Soy un hermanito y esa suerte me tocó Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Cómo quitarle sus penas y las mías arrancar Una estrellita lloró Y al mirarme que sufría con su luz me iluminó Una estrellita me vio y esperanza me dio de mirarme contigo Una estrellita me vio y no se equivocó Porque aquí estás contigo Una estrellita lloró Y al mirarme solo y triste de mí se compareció Luego me puse a pensar Luego me puse a pensar Conmigo Una estrellita me vio y no se equivocó Porque aquí estás contigo Llorar y llorar Es mi único consuelo Al recordar De mi temprano olvido De mi temprano olvido Se acerca ya La hora de mi partida La hora de mi partida Y el momento en que te de abandonar Pero no hay que recordar Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Nuestras almas De pagar Por Dios Por Dios Por Dios ¿Qué haré? Ya se está Llegando la hora Y entro el momento En que te De abandonar Pero no hay que recordar De lo pasado Cuando es preciso Cuando es preciso Nuestras almas Separar Por Dios ¿Qué haré? Ya se está Llegando la hora Y el cruel momento En que te De abandonar Ay, 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 mi vida Como la fin temprinco Y al son Y al son Que me toquen Bailo ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! Va grande paso la vida Nomás recorriendo el mundo Si quieren que se los diga Yo soy Yo soy Un alma Sin dueño Y a mí No me asusta Nada Pa' mí La vida Es un sueño Yo tomo Cuando yo quiero No miento Soy muy sincero Y soy Y soy Como las gaviotas Volando De puerto En puerto Yo sé Que la vida Es corta Al fin Que también La debo El día Que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle Gusto al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el recuerdo Queda Y a muerto Voy a llevarme Nomás un puño de tierra La vida Tres metros abajo Y tierra encima ¡Viva la vida! El día que yo me muera No voy a llevarme No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada No voy a llevarme nada Hay que darle Justo al gusto La vida Pronto se acaba Lo que pasó en este mundo Nomás el acuerdo No queda Y a muerto Voy a llevarme Nomás un puño de tierra ¿Qué vida pasa? Un soltero apasionado Cuando la joven no se da a ningún lugar Sale la joven y dice Pues el hombre vete a acostar Pues el hombre vete Mira que ahora no hay lugar Yo soy el hombre Que me paseo por tus barrios Yo soy el hombre Que me arrojó a tu ventana Dime si ya no me quieres Lucero de la mañana Pues el hombre vete Mira que ahora no hay lugar Yo les hago señas Comienza siempre durando Y así durando Se acaba Por el cuarto de la noche Y así durando La vida A tu bailar A tu bailar Y así durando Y así durando Y así durando Y así durando ¡Suscríbete al canal! 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 El moro de Pedro Frisby era del pueblo de Jumbas Muy bonito y muy ligero El relampago era un saldo, era un caballo de estima De su amo Rafael Romero Cuando paseaban al moro, se miraba tan bonito Comenzaron a apostar Toda la gente decía que aquel caballo venía especialmente a ganar Ya no vuelve a su pesebre, ni si el caballo no vuelve no Ya no relincha de gozo, como cuando alguien lo acarició Maldita la suerte perra, que un de repente se lo llevó Ay, murió mi caballo, vaya, cuánto he llorado, porque él murió Nació bajo de un higuera, su madre fue el viejo al final Le llamaba la Catrina, yo le puse encantador Fue un potrillo con más brillo, de otro caballo cualquiera Y como yo lo hice mío, lo puse muy corredor Era lindo, mi caballo, quédame a mí Más bien, ligerito como el rayo, era de muy buena ley Era lindo, mi caballo, era mi amigo Más bien, ligerito como el rayo, era de muy buena ley Más bien, ligerito como el rayo, era de muy buena ley Aleluya, aleluya, el caballo, era suya Al mirar tus lindos ojos, al mirar tu linda boca, yo te digo Aleluya, 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 aleluya Al mirar que no me quieres, al mirar que me desprecias, yo te digo Aleluya, 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 aleluya Y esto es caminando, debajo de tu ventana te he hecho un grito Ay Chabela Ay Chabela Más después sale tu papá y tu mamá y tu hermano Y me dicen, no está Chabela Todo Ay Chabela, Chabela, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños estoy contento Y te digo Ay, Chabela Cuando pasas caminando Con tus curvas enseñando Yo te digo Ay, Chabela Más después de otro lado Y con otros vacilando Y te digo Ay, Chabela Más si a mí me hicieras caso Y me dieras un abrazo Te dijera Ay, Chabela Más mi amor es un fracaso Mejor me doy un balazo Y te digo Adiós Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Ay, Chabela Es el nombre que yo quiero En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Dos pa' arriba Ay, Chabela Ay, Chabela Con este presidiario Presidiario porque es presidente Y diario la riega Hoy les quiero yo decir Qué jodido está el país Qué bueno que me morí Peña el nieto es una rata Jajajara, Copetón El patrimonio vendió Y su vieja la gaviota Una mansión se compró Con su sueldo entre las ratas Que ya pulso se ganó Más bien se lo ganó a gatas Ahora, viejo Copetón Ya perdiste la vergüenza Y ahora aquí eres mandilón Seguirá haciendo tus trances Por eso agarraste al chapo Pa' quedarte con la plaza El inglés se te olvidó Regresate a la primaria O a la high school Jajaja, Burro Ahora con tu cero cero no sé qué Hasta en el cielo Todos nos vamos riendo Jajaja, Burro De verdad Hoy les quiero yo decir Qué jodido está el país Qué bueno que me morí Peña el nieto es una rata Jajaja, Copetón El patrimonio vendió Y su vieja la gaviota Una mansión se compró Con su sueldo entre las ratas Que ya pulso se ganó Más bien se lo ganó a gatas Ahora, viejo Copetón Ya perdiste la vergüenza Y ahora aquí eres mandilón Seguirá haciendo tus trances Por eso agarraste al chapo Pa' quedarte con la plaza El inglés se te olvidó Regresate a la primaria Jajaja O a la high school Jajaja, Burro Ahora con tu cero cero no sé qué Hasta en el cielo Todos nos vamos riendo Jajaja, Burro Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una muchacha me gusta, me gusta a pesar de todo Me gustan las patas y las chapaditas, las fracas, las gordas y las chiquititas Chisteras y violas y divorcialitas, cantan las chatas de caras bonitas Y por ahí de nuevo aquí cantando con mi canción Yo soy al aventurerio igual que todos ustedes muchachos alborotados Puritito corazón Y en el mundo me importa poco Acuérdeme lo que quiero Soy honrado, buen amigo, vacilador, vacilador, vacilador Yo juego Baraja y se para allá Domingo les tomo tequila o mezcal También un poquito, también un champán Domingo les tomo yo tengo que un vas Mamá, 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 mamá Te quiero mucho, no me la empuje por favor Yo soy al aventurero y a mis viejos les digo A todos ustedes los que tienen cosas muy bonitas por ahí Cuídenlas, cuídenlas O no respondo Viva Colombia Viva México Yo soy el aventurero Yo soy el aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta pensar de todo Y a ustedes también Me gustan Las altas y las chapanitas Las panas, las gordas y las chiquititas Solteras, sin dudas, sin divorciaditas Me encanta la chata de cara bonita Que tengan sus suegros Que no sean celosos Que tengan cercanos Que no sean celosos Que tengan sus novios Caras de babosos Me gusta la vida Y gante la voz Soy aventurero Rebancinador Y por eso tengo el alma De trovador y bohemio Yo soy el aventurero Igual que todos ustedes Queridos hermanos Y ahí nos vemos Aventurero Yo soy El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Siempre Llegando Siendo tanto, tanto, tanto Pensando en mi corazón Y la noche sin ti Agranda en mi soledad A veces he estado a punto de irme a buscar Y en qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si era Yo cómo te recuerdo que en mí los dos desplazos Que pido a Dios que vuelva Si era Señor, mejor Yo cómo te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiero que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Cómo me acuerdo de ti Si no te acuerdes de mí Si vienes Yo cómo te recuerdo En mí los dos desvelos Le pido a Dios que vuelva Si viera Yo cómo te recuerdo Será porque aún te quiero Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiero que te acuerdes de mí Donde quiero que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Cómo me acuerdo de ti Cuántos milgueros y censón Les veo pasar Pero qué tristes Cantan esas Avecillas Van a Chihuahua A llorar sobre Para parar Donde descansa Donde descansa El general Francisco Villa Llorando al ver Aquella tumba Donde descansa Para siempre El general Sin un clave Sin flor alguna Solo casetas Que le ofrenda El vendaval De sus dorados Nadie quiere Recordar Que Villa Duerme Bajo el cielo De Chihuahua Solo uno fue Que no ha olvidado Y a su sepulso Presente mi general La operación Va a murmurar Y amigos fiel Y buen soldado Grabo en su tumba Estoy presente Que no ha olvidado Voy a cantar un corrido Sin agravió y sin disgusto Lo que sucedió en Tres Palos Municipio de Acapulco Mataron a Simón Blanco Más grave fue su resulto Su madre se lo decía Hijo no vayas al baile Y Simón le contestó Madre no sea tan cobarde Para que cuidarse tanto Que una vez no te sea tarde Cuando Simón llegó al baile Se dirigió a la reunión Toditos lo saludaron Como era un hombre de honor Se dijeron los Martínez Cayó en las redes El león Como a las tres de la tarde Dio principio la cuestión Cuando con pistola en mano Andrés bailó y lo casó Onésimo su compadre Milmente lo asesinó A los primeros balazos Simón habló y lo asesinó Simón habló con violencia Andrés dame mi pistola No ves que esa es mi defensa Quiso lograr a Martínez Le falló la resistencia Como a los tres de la tarde Como a los tres días de muerto Los Martínez fallecieron Decían en su novenario Que eso encerraba un misterio Porque matar a un compadre Porque matar a un compadre Era ofender al eterno Mataron a Simón Blanco Que era un gallito de traba Era un gallito muy fino Que el gobierno respetaba Él con su treinta en la mano Simón Blanco se llamaba La primera vez más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video